Bueno, con los amigos del Cortijo Subacuático hemos hecho una inmersión que ha sido fantástica. Además, como están especializados en bucear adaptado... Bucear en el Cabo de Gata era un sueño. Nos subregimos desde la playa, llevándome al agua entre dos personas y colocándome el equipo. Nos sumergimos y a disfrutar cumpliendo un sueño. Buceando, me siento libre. Y uno más, ahí abajo. Y uno más, ahí abajo. Pues ya veis, ahora con una cervecita y relax en Cabo de Gata. ¡Gracias!